Planteamos el caso muy emocionante, dramático y emocionante a la vez de esta beba de un año que se salvó y ahí la estamos viendo. Pero qué hermosa imagen, Yanni, ahora que ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Ver el rostro ahora de Felicitas mostrándonos esos dientes que acaban de salir. Hola, Feli. La verdad que hoy es todo vida y es realmente el resumen de un milagro que ocurrió hace menos de 24 horas. Ayer a la tarde le preguntamos a la mamá qué pasó. Contanos. Me cayó al agua. La estaba buscando, se me había escapado, no sabía dónde estaba y se había ido hasta el fondo a la pileta y se había ahogado prácticamente. Una pileta que no tiene cerco. Que no tiene cerco. Pasa que igual está muy lejos de donde estamos siempre. Está muy al fondo. Y ella recién empieza a caminar, hace nada, con lo cual, bueno, aprovechó el momento que ocurre esto, decíamos recién, en fracción de segundos, ¿no? Uno no se da cuenta. Exacto. Sí, es muy rápido que pasa todo. ¿Y cómo fue el instante en que la encontraste en el agua? Bueno, esa parte es la más terrible, ¿no? Es encontrarla boca abajo. Pensaste lo peor, supongo. Exactamente. Pero en ese momento aparece como una fuerza que uno no sabe dónde, uno tiene como guardada. Y sale y uno actúa inmediatamente. ¿Qué hiciste? Y la saqué, me metí en el agua y salí corriendo, empecé a gritar, pedí ayuda, empecé a llamar a mi vecina. Del otro lado de la tapia estaba Florencia. En la otra cerca. A ver, Florencia, ¿qué pasó? Contame. Bueno, y ella empezó a los gritos, a decirme, se me ahogó la nena y me la pasa por la medianera porque fue lo más rápido y lo más preciso que encontramos en el momento. En ese momento yo tengo un banco en el patio, entonces la apoyé ahí, le empecé a hacer RCP, pongámosle, porque no lo sé hacer. ¿Sabés hacer maniobras? No, no lo sé hacer. ¿Fue un instinto lo tuyo? Fue un instinto, sí. Empecé a apretarle la pancita, el pecho, como pude, porque también en ese cuerpito tan chiquito. Bueno, le saqué toda la ropa porque estaba toda empapada, el pañal. Hacía frío, además. Hacía frío, así que la envolví en una toalla, pero lo que quería era que reaccionara. ¿Cómo estaba? Ella estaba bastante morada y no respiraba. Bueno, después ella corrió, obviamente, mi nena le abrió. Mi nena fue la que llamó a la policía porque fue instinto 911, no el SAME. Bueno, ellos se ocuparon de llamar a la ambulancia, bueno, y empezó como a recuperarse. ¿En algún momento notás que la nena empieza como a despedir agua? Sí, por la nariz y después por la boca, ella enseguida vino y ella le puso la mano dentro de la boca para que pueda vomitar. Entre las dos hacíamos lo que podíamos porque la verdad... ¿Y qué hacías? ¿Le tocabas el corazón? ¿Le presionabas el pecho? No, nada, le presionaba el pecho, nada más. Eso era lo único que podía hacer. Y bueno, después llegó la policía... Acá está la policía. Le vamos a preguntar aquí a los oficiales, a Fabián y a Alexis, bueno, ¿con qué panorama se encuentran ustedes, no? Porque terminan de completar este milagro. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, mediante el llamado 911 recibimos que una menor se habría ahogado en una pileta. Venimos al llamado, al bajarme veo que está la madre y la vecina. Bueno, la estaban reanimando, estaba alargando agua por la boquita. Bueno, ni bien veo esa situación, la agarro, la pongo boca abajo, justamente hay un banco ahí, a 45 grados y la apoyo entre la pierna. Porque ahí ustedes ya tienen este conocimiento de las maniobras de RCP tan importantes. Sí, sí. Le empiezo a dar golpecitos en la espalda, o sea, con la palma. ¿Termina ahí de sacar el agua? Ahí termina de sacar el agua mientras la madre me ayudaba y la vecina también, y le metían los deditos en la boca. Y acá nos decía usted que es increíble la cantidad de agua que la chiquita despedía. ¿Le llamó la atención? Buen día. Sí, la cantidad de agua que ella largó dentro del cuerpo era impresionante. El piso estaba todo mojado. Y tratar de, mientras que él golpeó la espalda, apretar la pancita, cualquier cosa que le ayude a ella a terminar de sacar lo que tenía adentro. ¿Les había pasado alguna experiencia similar anteriormente? No. La primera vez, mientras que veníamos llegando al llamado, veníamos pensando con qué nos íbamos a encontrar. ¿Con qué panorama horrible se iban a encontrar?